Hace un par de semanas limpiamos la Laguna del Champañán en Altamira, Tamaulipas. Pues nunca te esperas que una laguna se caga aquí tan drásticamente, porque pues sí, creo que si yo estuviera aquí hace dos meses no estaría vivo, porque el agua pues obviamente estaba a su nivel. Tuvimos la convocatoria y nos unimos a esta perdición que estaban haciendo. Pues disculpenos, ya andamos bien cansados, ya tenemos bastante rato aquí. Ahora le toca a Ciudad Madero, que por cierto, el centro, créanme que hay basura por todos lados. Acabo de darme una vuelta y literal, hay basura en todos lados. Entonces vamos a recoger la mayor cantidad de basura posible. Cabe aclarar que venimos solos, no venimos acompañados de nadie, ni dependemos de nadie. Así es de que esta causa espero la repliquen, amigos maderenses, que si ven que el gobierno no está haciendo nada, al menos seamos civilizados y levantemos nuestra propia basura. Y no me confundan gente, no estoy apoyando a ningún partido, ni estoy en contra de otro. Pero de verdad, si su gobierno municipal dura más de tres años, o sea, un sexenio que vendría siendo seis años, ¿por qué darle una tercera, segunda oportunidad? Si ves que en tres años no ha hecho nada, ¿cómo por qué volverías a votar por él? Basura ordenada, pues yo creo que no es tan necesario que la recoja como esa, porque pues ya a la mañana viene el camión de la basura y se la llegaron. Es increíble que en el centro, en el propio centro, la gente sea tan cochinamente asquerosa, que más bien es al revés, tan asquerosamente cochina. Y es que si tu gobierno estás viendo que no te ayuda nada en cuestión de limpieza, pues es evidente que, pues tú tienes que ser el ejemplo, ¿no? El ejemplo de, pues poner la basura en su lugar, ¿no? Lo único malo que, bueno, una de las tantas cosas que tiene mal madero, es que no tienen como que, pues su respectivo bote de basura, en teoría debería de haber en cada esquina mínimo, ¿no? Este, pues así mínimo reduciríamos lo que es, pues la basura en Ciudad Madero, porque si tuviéramos botes de basura, pues todo sería más chido. Créanme, aquí en mi ciudad, la basura no es el único problema. También tenemos el problema de la luz, que no hay luz en ciertas colonias. Me refiero a luz, luz de las calles, ¿no? Luz de las casas. Que también tenemos esta problemática del agua, que ya fuimos a Altamira a hacer limpieza ahorita que el agua está baja. ¿Qué es esto? Se supone que estos tubos deberían de ir aquí, pues lo que es, los botes de basura correspondientes, pero pues miren, no. Parece que no existe eso de un bote de basura. ¿Para el cantón? O es gasolina o es miados. Ya casi llegamos, llenamos nuestra bolsa, mi gente. Miren qué diferencia. Cómo estaba el antes y el después. De verdad, o sea, se los juro, yo creo que hubiera sido más conveniente que aquí hubiera un bote de basura, porque pues este, no estuviera todo esto regado como estaba ahorita, antes de que yo llegue. Un mango chupado. Esta basura la vamos a juntar junto con esta, para que haya solamente un punto. La diferencia. Obviamente esa es mía, pero mira, checa la diferencia. Cómo estaba antes, cómo estaba después. Otro mango chupado. Así que está bueno, pero miren, hay cáscaras, güey. Cáscaras. Es peligro y pues una persona se pueda caer, ¿no? Y pues queremos prevenir accidentes. Creo que hay que ser muy conscientes con eso. Las personas a veces no son fijadas o... Pues sí nos fijan bien. En la calle van distraídos. Y pues un accidente puede llegar a perjudicar muy severamente. Ya llenamos nuestra primera bolsa de basura. Ya después de eso, pues obviamente hay que tirar, pues la basura en su lugar, ¿no? Pero pues como no hay botes de basura, pues tenemos estos contenedores, que creo que es la única inversión para la basura que tenemos. Entonces vamos a tirarla aquí. Es lo que le hace falta, güey, a Ciudad Madero, porque realmente está demasiado cochino. Que no se nos olvide la temporada en donde nos dieron agua salada. Que nos teníamos que bañar con agua salada. Y que gracias a eso, pues, se terminaron enfermando, güey. Yo todavía me acuerdo que pues me enfermaba porque pues me lavaba los dientes con agua salada y no es sano. Realmente no es por ningún partido, pero si ves que tu persona que te está gobernando en tres años no hace nada, ¿cómo por qué volverías a votar por ella? Creo que todo municipio tiene sus defectos. Altamira tiene defectos, Madero tiene defectos. Y claro que Tampico también tiene defectos. Ni porque estamos al lado de la presidencia, literal. O sea, hay basura por todos lados, güey. Cuatro botellas ahí. Adentro hay más. Adentro de la basura. Las pizzerías deberían de dejar un lema de que se puede reutilizar, ¿no? Porque al final de cuentas es cartón y se reutiliza. Pero pues no, no tiene ni al costado ni nada. Estamos a unos cuantos metros de llegar al mercado. Acá está la plaza y vean. Todo esto, pues, son residuos, güey, de basura. Estamos exactamente enfrente del mercado. Es este, como pueden verlo. Y chequen toda esta basura, la verdad. Algo que sí no me deja impresionarme es tanta basura para ser el centro, güey. O sea, el centro. Ahora, si así está el centro, imagínense cómo estarán las demás colonias. Vamos a empezar a recoger. ¿Alguien quiere una pepsi de piña? ¡Qué asco, güey! ¡Qué diferencia a como estaba antes! Nos llevamos de nuestra tercera bolsa y utilizamos una caja como para basura. Todo eso lo vamos a contar por ahí porque, pues, no hay contenedores cerca, güey. O sea, no veo, güey. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Al cabo, ya están en bolsas. Ya no se ven tan culero la calle, güey. La avenida. Vean hasta. Se ve más ordenadito, yo creo. Y como les digo, gente, realmente no es por tirarle cagada a un partido o a un gobierno. O bueno, a lo mejor Riz se lo merece, ¿verdad? Pero realmente, si el gobierno no puede hacerlo, ¿qué te hace pensar que tú también no puedes hacerlo? Al contrario, hay que cambiar esa mentalidad. Claro que puedes hacerlo. Puedes levantar una basura, sea chiquita, sea mediana. Ahora, esto, pues, es de negocios. Literalmente, esto es de negocios. Esta basura se genera gracias a los negocios. Digo, o sea, está bien tener un negocio aquí en el mercado y todo el rollo, pero realmente un negocio creo que tiene mucho de qué hablar. Espero que con este video motivara muchísima más gente a no tirar basura por más minúscula que sea. Algo que me sorprendió es que no me encontré casi cigarros, ¿eh? Me encontré más que nada plástico. Y créanme que hasta eso no me encontré latas de cerveza ni nada de eso. Me encontré más como tickets, papeles, cartón, plástico y muchísima, muchísima basura. ¡Ah! Aguas negras. Aguas negras. Mis manos creo que también siguen oliendo como aguas negras. Meta, o sea, no les miento, miren. Todo esto, toda esta agua sin aguas negras. Pero créanme, si podemos hacer un cambio, creo que está en nosotros mismos para nuestras futuras generaciones dejarles pues un poco más de enseñanza. Mi nombre es Jair Torres de México. Muchísimas gracias por haber visto este video. Comparte con tus amigos para así motivar más a la gente a hacer este tipo de acciones. Ya limpiamos la Laguna de Chapayán. Ojalá y se sumen más personas como yo en este proyecto en el Centro de Amadeo de Recoger Basura. Próximamente se vienen proyectos muy buenos. Así es de que te recomiendo suscribirte, darle un buen me gusta y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.